mi amor mi amor dime que tu quieres dime cuéntame no mami chula yo tengo que decir algo amigo mio me estoy diciendo en la calle de que ellos hacen y yo quiero saber lo que es eso mami enséñame a hacer eso eso es lo que ellos me dicen que ellos hacen es que me enseñe a un chico que dime mami que estoy atras yo cuéntame yo no se que voy a contar ahora mas es que tu tu principalmente tu que yo que ahora que yo dices que yo que me van a darme suave a este para no hacerte un lio coño yo te me paro de a mi hermano mio ay dios ahi lo voy mira mira porque dime diablo coño mi cuarto no me da nada diablo mi hermano venga venga yo te voy a enseñar ya yo te voy a enseñar mamá que no te caes eso de mi diablo voy a ligar yo ahora voy a matar ese papá como me dijeron los muchachos como es así diablo como es ella me va a enseñar que es lo que mami vende graciao que te voy a enseñar diablo mami y que pasa y por que es así como tan duro mami dime enséñame me voy a intentar mami que es así que el suyo mire no 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 mira querosa yo me voy tu esta loca esa querosa shale catarro a los mios ¡Suscríbete al canal!